Muy buenas a todos gente, en el día de hoy os traigo una tremenda guía con Nafiri en la jungla, campeón que podríamos decir que ha sido totalmente olvidado en el League of Legends, salió, se jugó y desde entonces como que prácticamente no se ve ninguna partida. Vamos a estar hablando de por qué pasa esto, qué es lo que le ocurre, sus habilidades, runas, lo que nos vamos a comprar como siempre, todo, no nos vamos a volver a repetir, así que dicho esto vamos a ello. En cuanto a runas, esta ocasión, electrocutar, impacto repentino, colección globos oculares, cazador de tesoros y de secundarias, golpe de gracia y claridad mental. La pasiva son los perritos, los lobos que nos van saliendo, ok, van a ir atacando también mientras nosotros pues golpeamos a los rivales, como podéis ver tiene una vida, pueden llegar a tanquear, así que perfecto para la jungla. Y nada, eso es lo que es la pasiva como tal, no la tenéis que activar, van solos, así que perfecto. Primera habilidad, la Q, muy importante golpearla como todas las habilidades del League of Legends, pero la Q es importante porque vamos a tirar con unas cuchillas las cuales van a dejar un sangrado y tenemos una reactivación, las podemos volver a tirar. Es importante porque las segundas van a hacer bastante más pupita, bastante más daño, siempre y cuando hayamos golpeado las primeras, ok. La W, como podéis ver, nos abalanzamos encima del rival, tiene un rango que no está nada, nada mal. Encima también puede llegar a ralentizar, hace pues un pequeño slow, así que perfecto. Y por último tenemos la E, que es un breve salto, un breve desplazamiento, muy pequeñito realmente, que también hace daño. Es como el salto de Kha'Zix, pero mucho más pequeñito, así que eso es lo que hace. Como podéis comprobar, yo creo que el principal problema de Nafira es que no tiene un kit de habilidades súper increíble. No está mal, tiene un poquito de movilidad, daño, pero se queda ahí. No hay ninguna habilidad que tú digas, esto es espectacular, la voy a estar spameando, tengo que mejorar. No, no está mal, tampoco es horrible, pero falta, falta un poquito, ¿vale? Veremos, veremos cómo le trata el meta próximamente, pero por ello no se suele ver tanto. Ok, se ha hecho ya hace un rato, de hecho, el cangrejito, vi, entiendo que todo esto está hecho. Vamos a dejar algo de visión y lo importante con Nafira es no calentarse y empezar especialmente mal. A partir de nivel 6 mejoras, cuando pillas tus primeros objetos la verdad que se nota bastante, así que vamos a intentar sorprender a Víctor, sabemos que vi, probablemente esté en el cangrejo de bot. Vamos a intentar golpear la primera Q, perfecto, golpeamos también la segunda. Falló ahí nuestra Quillanita, esto ha sido un poco malo. Vale, ahí estamos. Q. Hemos fallado la Q, oh my god, hemos fallado la segunda Q, gente, le hemos hecho mal. Nos hemos querido calentar, en plan, me podría haber ido y ya está, obviamente, si Quillana hubiese acertado también, pues lo hubiésemos reventado antes. Pero le hemos liado un poquito, también hay que decirlo. Hay gente, me he quedado ahí un poco que quería la kill sí o sí. Encima cayó el mid, ha hecho un poco overextend y queriendo pushear. Ok, 1-1. No lo hemos hecho de la mejor forma, hay que admitirlo. Nos hemos llevado una kill, que también está bien, obviamente. Y lo dicho, a partir del primer objeto, si lo podemos acelerar, pues mucho mejor. Ahora vamos a poder también limpiar la jungla de forma más sencilla con el Tiamat, que también es uno de los problemas de la jungla. Tienes la Q, que hace un daño elevado, pero tampoco tienes mucho más, ¿no? En cuanto a daño explosivo en área, perdonad que he dado un golpe a la mesa, no sé si se habrá escuchado. Entonces, pues también hay que andarse un poquito con ojo e intentar, pues, vaquearte con Tiamat de primeras. Perfecto, esto por aquí poco a poco. Y a ver si podemos sorprender a Víctor. También la botlane no va mal del todo, 1-0 ambos carries. Por arriba tanque-tanque. Ahí estamos. Vamos lentitos, ¿eh? Para hacernos algún que otro campamento, como podéis comprobar. Venga, esto por acá. Nos quedamos a un minion del 5, lamentablemente. Están friseando. Creo que podemos intentar hacer algo, ¿eh? Por línea no creo que me esperen. ¿Tienen visión? Decidme que no, porfa. Oh my god. La primera en los dientes, tú. Pues nada, hemos perdido aquí un poquito de tiempo. Quitamos la visión, que no está mal, pero obviamente no era lo que buscábamos. Con esto Víctor se puede hacer las larvas de gratis totalmente. Así que mucho ojo, mucho, mucho ojo. Vamos a intentar ir a Mith, ¿eh? No sé si Kiyana va a poder contestar o hacer algo. Víctor está por la parte de arriba. Así que mucho ojo nos puede hacer el counter gank, obviamente. Nos va a hacer igualmente. Vale, perfecto. Como podéis ver, si golpeamos las dos Qs, se nota hace un daño elevado. Creo que las larvas están hechas. Está por aquí también Casante. Están en nuestra jungla. No me ha molado un pelo. Que le estamos campeando. Puede ser, pero tampoco tenemos como otra misión ahora mismo, me refiero. La Bolden está pushada constantemente. Y arriba son dos tanques que puedo ir, pero ya sabemos lo que pasa, ¿no? Cuando hay tanques. Tiene ulti, estoy totalmente fuera, creo. No tengo la E, lamentablemente. No, no me ha tirado ulti. Pues yo creo que se puede haber llevado kill, ¿eh? Si me he forzado un pelín. Vale, cuidado por arriba. Viva estar llegando también. Vamos a intentar llegar. Vamos un poquito tarde. Vale. Nada, nada mal, ¿eh? Vale. W, perfecto. Q. Perfecto, WQ. Cuidado que llega Víctor. Hemos hecho bien en cambiar nuestra ruta, definitivamente. ¿Ese minion se lleva la kill? Sí, ¿no? No se la quería quitar, no se la quería quitar. La podría haber hecho realmente, ¿eh? Hay que saltar. Vale. A lo mejor me hubiese venido algo guay ponerme 4-1, ¿eh? Pero 3-1 es una scuera que tampoco nos vamos a quejar, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Nos hemos quedado nada. Un minion 2 de subir al 6. La ulti lo que hace es que nos volvemos completamente locos. Pasiva, pero es locución sabuesa. Obtenemos alcance. De repente vamos a ver cosas. Vamos a pillar el escudo. Tendremos velocidad de movimiento. Y también, de hecho, si no recuerdo mal, efectivamente se reduce esa velocidad de movimiento con el paso del tiempo. Así que tenemos un poquito de todo, como hemos comentado. Es mucho más visual que explicarla. Cuando la activemos vais a poder ver que tenemos como... Que no sé cómo explicarlo. El circulito a nuestro alrededor que es alto. Vais a ver como que sale una onda. Y vamos a volvernos completamente locos encima de los rivales. A ver si la podemos tirar a un bot, por ejemplo. Y la veis ya. Qué pena, han caído un bot. Esto lo tenían que esperar un pelín. La vamos a tirar como para iniciar. En plan, veo que puedo sacar algo de ahí. Voy con todo. Ok. Vamos a ir directamente incluso. Estos van a querer pushar estos minions. ¿Tendrán summoners? Se van a tirar para atrás ya de allá, ¿no? Ostras, pues no tenían visión, ¿eh? Vamos a tirar la ulti. No voy a llegar, oh my god. Vale. Ok, se la han jugado, ¿eh? Sin visión, baqueándose ahí se la han jugado. Pero se ha salido bien. Se ha bloqueado un poco incluso en nuestra W. Como podéis ver, pues hemos ganado esa onda, ¿no? De visión y nos hemos vuelto locos. Han salido perrillos y demás. Pero no la hemos aprovechado realmente la definitiva. Un minutito y medio de cooldown es lo que queda. Así que intentaremos, pues, que la podáis ver de mejor forma en un futuro. Se la han jugado un montón, baqueándose ahí, tío. Pensaba que se iban a tirar para atrás. Ok. Van muy confiados para hacer eso. Podemos volver, ¿eh? Viva... Ahí está. Es decir, viva estar por la zona probablemente ahora. Más que nada porque no hay objetivo arriba. Ya hace un rato que no aparece un bot. No creo que sea la mejor idea tirarnos, ¿no? Víctor puede rotar y nosotros no tenemos miedo ahora. Así que, muy a mi pesar, creo que este dragón, aunque lo queramos luchar, no deberíamos para nada. Voy a hidratarme un pelín, gente. Y vamos para la jungla. Arriba, lo vamos a dejar. Arriba, lo vamos a dejar. Perfecto. Tiene que andarse con mucho ojo, ¿eh? Larvas en 25. El dragón que debería estar cayendo ahora mismo. Ahí estamos. Golpeamos las dos Qs. Perfecto. Y rotamos también a por el buffito rojo. Nivel 7 para nosotros, igual que Sabi. A farmear un poquito más. También es cierto que nosotros le sacamos dos kills, ¿no? Lo por acá. Nice. Ahí el top laner, oye. Nada, nada mal. Hacerse a un casante no es tarea fácil. No está en el drag, ¿eh? Ah, ahí está. Digo, están tardando más de lo esperado. Pues esto no está mal porque deberían ser larvas para nosotros. Con la información que acabamos de sacar, que están por la zona de abajo. Mínimo una o dos deberían ser para nosotros. Una pena no tener aplastado ahora mismo. Esto por aquí. Perfecto. Vale. Otra Q por aquí. Perfecto. Utilizamos también el Tiamat para ir un pelín más rápido. Nos quedamos con la W, aunque no hace daño como tal. Esa habilidad es para hacer cartes un poquito más. Tampoco la vamos a maxear, ¿eh? De momento que podéis ver, la Q es la prioridad. Ahí estamos. Perfecto. Y podemos ir directamente a top. La cosa es que casante ya sabemos que es un campeón interesante, ¿no? Que nos la puede llegar a liar. Vamos con todo. Vamos con definitiva. Esto por aquí. Perfecto. Perfecto. Y para nosotros. Nice. Está B. Debería irse con la Q. Perfecto. Tenemos ítem. Pues nos colocamos 4-1, ¿eh? No vamos nada, nada mal. Ahora vamos a empezar a hacer... Nos van a tener que respetar. Vamos a decir, ok. Subimos de nivel. Perfecto. Nivel 8 igual que la otra jungla. Botas de qué. Tanque, AD, AP, AD, tanque. De armadura seguramente, ¿no? Vamos a pillar las básicas, aunque sea. Un chalequito. Una armadura de tela. Y nos vamos. Fin. Con la E también la podéis tirar para llegar un pelín más rápido a vuestros objetivos. Y vamos a seguir jugando un poco a lo mismo. Desde lejos, cuando veamos la oportunidad, tiraremos la ulti dentro del rango, obvio, de nuestro circulito a nuestro alrededor. Y a partir de ahí, pues, intentar entrar con la W desde lejos. Fijamos a un enemigo. Vamos golpeando las dos Qs. Muy importante. Nos vamos posicionando. Acercándonos, alejándonos. Con el saltito de la E. Y ya. ¿Quién va realmente mal? En midman, más o menos. De farmeo también. Arriba, ok. Tiene de que vaya mal, ¿no? La botlane da un poco de miedo Jinx, que va 3-0. Pero quitando eso... El resto, más o menos. 120 minions, lleva minuto 12. Ay, enfarmeada. Strocarry también, 110. Ostras. Quería saltar antes de que se activasen. Oh, ha flasheado. Pues hemos forzado donde estoy. No era mi idea, la verdad, pero... Gracias, supongo. Vamos a intentar hacer algo en mid. Me falta muy poquito para ulti aquí, ya. Me faltan 9 segundos. Me voy a esperar a que tenga definitiva. Te lo huele, ¿no? Vale, enganchado. Así que nada. Y esta ha iniciado justo. Oh, my God. Qué mal timing todo. Vale. No me lo voy a creer, ¿eh? No me lo podría yo creer. No me lo puedo creer. Vale. Nos hemos calentado, ¿eh? Oh, he tirado ahí una muy mala, ¿eh? Ah, esto obviamente es malo. Al menos el shutdown no se lo ha llevado el carry. Se lo ha llevado B. Qué mala suerte que se le ha quedado como 10 de vida. Nos hemos llevado la kill, por lo menos. Cuidado de Smulder, que se la está jugando ahora mismo. No sé qué está haciendo. Oh, se la quita leyenda, ¿eh? Cómo le salvó, tú. Vale, vale, vale. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, porque estaba siendo una desgracia de jugada, gente. ¿Para qué negarlo? Ok, 5, 2, 1. Nos colocamos. Qué pena en mí, ¿no? Que cuando he entrado, aquí ya no he faltado 9 segundos para ulti. Justo he enganchado en bot. Voy para bot. Lo enganchan, señor alakil. Y justamente cuando hago eso, Kiyan ha decidido entrar. Ha sido como mal timing, mala comunicación, ¿no? Cada uno ha hecho un poco lo que ha querido. No hay mucho más que decir. Esto por acá, perfecto. Vale. Y, vale. Nice. Buffito azul para nosotros. Creo que podemos intentar sorprender a Víctor de nuevo, ¿eh? No me parece mala esta cazada. Nice. Buena cazadita ahora. Nos hemos entendido. Esto ya era lo que tendría que haber ocurrido antes. Venga, esto por acá, perfecto. Hacemos los picuchillos. Y los weapons también estaría guay. La cosa es que está cayendo nuestra Kiyana. Está luchando, ¿eh? Creo que si venía hacia nosotros podría haber ganado tiempo. Y a lo mejor la podríamos haber reventado nosotros también. Sale el dragón. No tenemos visión de nuevo ni tenemos presión de nada. Vuestra tarjeta ha sido destruida. Destello. El dragón lo veo realmente difícil para nosotros, ¿eh? Mid jungle premade. Se piensa que estamos jugando juntos solo porque le hemos gankeado. Ahí está. De verdad que para ellos. Será bastante obvio, pero lo dicho, no tenemos visión, no tenemos ningún tipo de información. Era un poco troleada intentarlo, ¿no? Esto estará guardado casi 100%. Vamos. Ahí está. Multi-aging. Creo que nos tenemos que ir y ya está. Vale. Pues vamos a tener un problema de Dara que sé porque no tenemos ningún tipo de oportunidad de lucharlo. De momento es un objetivo que para nada. Hemos conecido a tener una larva en nosotros, por lo menos. Ok, no la hemos defendido. Nos está yendo esa Jinx, ¿eh? Nos está escapando un poco. Esto está perfecto. Golemsitos también que están ahí up. Los vamos a intentar forzar. Saltamos con la E. Hacemos pupita también a caer. Perfecto. Doble Q. Tenemos 1300. No sé hasta qué punto van a querer hacerse el heraldo. Igualmente creo que voy a vaquear. Podríamos diviar aquí perfectamente. Va a llegar... Ahí está. Digo, va a llegar alguien supongo a ayudar. A ver si viene Sora aquí. Uy, tienen visión. Está pirado. Pues nada. Pues nada. Me ha tirado TP. Pero dividir a un casante que acaba de comprar full vida. Creo que no es la opción más sencilla. Ok. Pillamos esto. Y pillamos esto. Nice. Y Sorakita que se ha quedado finalmente totalmente cazada. Ahora cayó. Nosotros ya estamos saliendo de base. Y la partida que está poco a poco complicándose. Ha caído muchas veces ya Soraka 4. Cuidadito por arriba. No voy a dar tiempo a llegar. Vamos a fingar que estamos más o menos en camino. Vamos a tirar la E para llegar. Aunque sea medio segundito antes. Alguien tendría que ir contra Jinx también. Vamos llegando. Vamos llegando. Vamos llegando. Vale. Me la corté. Ah vale. Pues nada. Literalmente no hemos podido jugar. Me ha fallado la Q. Vale. Pues nos han hecho una cadena CC bastante bonita. La verdad. Donde no hemos podido hacer absolutamente nada. Y también el kit de habilidades de Nafiri. Que si te enganchan pues... Te enganchan. No tienes un super escape. Más que un pequeño saltito. Y nada. Pues nos hemos cegado mucho. Nos hemos cegado mucho en que iba a ser una gran jugada. La verdad que no me esperaba que Vi estuviese ya aquí preparada para un posible countergang. Tendríamos que abrir a por Jinx probablemente. Y ya está. Nos tenemos que calmar un poco gente. Me estoy... Me estoy viniendo arriba. Puede ser. TP. Nice. Gastan recursos. Este TP tampoco les va a solucionar la vida. Vale. Heraldo para ellos. Es posible que Vi intente rotar para ayudar al top. Ahí está. Vamos a pinguearlo por si no lo ha visto. Debería aguantar mucho ese tank encha. Soraka no tiene... Oh, no. No pudo activarse el escudo. Soraka que justamente pilla ahora la definitiva. Nos defendemos top o hacemos algo en mid. Pero no hacer nada en ningún lado creo que no es la opción. Yo si entro de primeras voy a tener un problema. Ok. Nos lo aporta de nuevo. Cuando tenga la Q podemos volver a entrar. Ulti de Jinx. Vale. Nos tenemos kill. Ok. De Stay. Ya nos llevamos la kill. Perfecto. Hemos esquivado bien ahí la Q de... De Vi. Perfecto. Vale. WTF, dude. A ver. Si no tengo cooldowns es difícil entrar. Sin nuestra Q somos... Muy malos, gente. Vale. Pantasmal. Ah, que pena. Está Víctor por aquí también. Vamos a limpiar un poco esto también. Que no haya presión de los minions en contra. Y creo que ya... Creo que quedarse es un error, eh. Yo me iría... Yo si entro no salgo. Hay que tenerlo claro. Entonces, pues... Si entro es para llevar una kill. Pero es que no lo veo worth. Draken 15. Va a gastar el smile. Pero es que otra vez no tenemos ningún tipo de visión en la zona. Entonces, pues... Otra vez tenemos el mismo problema que... Que llevamos avisando toda la partida. Va con el Executioners. Cuidadito, eh. Vi la verdad que... Va full a reventar. Esto por aquí. Ok. Serilda. Nos haremos guardián ángel a lo mejor, eh. Contra ese equipo y la build que me está llevando hoy. Nos pueden petar. Y tener una pequeña segunda vida puede ser clave. Por acá, perfecto. A ver si Tankens puede venir un poquito por la zona. Y tener a alguien más tanque. Heraldo en mid. Para asegurar el drag, entiendo. Pues... Esto va a ser complejo. Y más si pillan aquí. Yana, que no sé qué está haciendo sola ahí. Vale, pues tenemos que llevarnos a Víctor. Como sea. Lo tenemos que conseguir. El drag ya está hecho. Pues... No va a ser ni dragón ni nada. Bastante pocho esto. Tiene guardado también esto. Tenemos un grandísimo problema de control de visión y de todo. No hay que ir por ahí, obviamente, amigo. Era obvio, tío. Oh my god. Pues esto puede ser casi el GG, ¿eh? Seguirán rendir. Qué pena, tío. Vamos a frasar solatito. Tiene ulti, por lo menos. A ver si Tankens puede iniciar. Yo de primeras no debería ser el que entre. Más que nada porque no puedo salir. Ah, ah, ah. Ok, colocan visión. Está aquí yana detrás, ¿eh? Un poco expectante a ver qué hace. Está entrando. Vamos a tirar ulti. Ok, perfecto. Ok. Se me lleva, gente. Ok. Ok. Entramos. Ok, nice. Pues podría ser casi Nashor. La cosa es que tienen jungla. Y los que hemos quedado no tenemos un daño muy elevado. Esta es Molder en base. Ah. Ok. Ni tan mal, ni tan mal. La cosa es que hemos necesitado un flanqueo que se separen un poco de todo. Y Coyito que vi no me está esperando por aquí. Porque eso puede ser peligroso. Si está aquí, estoy fuorísima. Por acá, perfecto. Smiteamos. Asumo que no está por la zona ya, obvio. Ok. Vamos a resetear para salir con Kiyanita, más o menos. No tenemos un baqueo increíble, pero pillamos en últimas palabras. Casante, Blitzkrank, debería caer más rápido. Gracias, obviamente, a la penetración de armadura que nos da el ítem. Nice. Vamos a abrir el portal. Eh. Lo cancelé. Ahora. Cuidado, Smolder en mí. Dale en el chao. Pues, liadita de nuevo. Entiendo que no tenía destello. Justamente lo va a recuperar, pero liadita. Hay que esperar, eh. No sé si Kiyanita va a quedar. Entrar son cuatro, eh. Casante está en top. La cosa es lo mismo. Yo no debería ser el primero a entrar. Al menos se ha salvado el inhibidor. Dime que sí. Pues hemos salvado el inhibidor, aunque sea. No es... No son súper noticias, pero... Obviamente mucho mejor que que lo peten. Limpiamos un poco también la línea. Está Kiyanita otra vez que quiere flanquearla. Cosa es que también Kiyanita no está tirando para delante nunca. Y eso cae dos en top. O sea, si no entramos ahora, no creo que haya mejor opción. Bueno. Uh. Me enganchó. Esto tendría que haber salido mil veces mejor. Está bajando bien, eh. Está bajando bien. Ahora mismo no sé si lo habéis visto, pero está llegando. Y esto que va a ser alma para ellos, eh. Esto pinta realmente feo. T.P. Necesitaríamos enganchar a Jinx. Pero Jinx se ha pirado o no? No se ha pirado. Sube de nivel encima. Pues nada. Esto es una auténtica basura. No hay minions tampoco. Podría flashear y todo, pero no vale la pena, obviamente. Ah. Ha sido muy mala toma de decisiones, tío. No puede ser que no nos hayamos llevado ninguna kill cuando ha flanqueado Kiyana. Ah. Smulder solo se queja y va 1-4 el pavo. A ver si se calla también estaría bien. En plan. No está flamendo. Bueno, a ver. No está flamendo. Se está quejando constantemente. Estaría bien que simplemente jugase, la verdad. O sea, todo el mundo sabía que estaba por detrás. De hecho, lo he dicho en el propio vídeo. Le he pingueado incluso, creo. Pero llega un momento en el que si está flanqueando Kiyana, pues hay que intentarlo. O sea, no nos podemos quedar sin hacer absolutamente nada. Y luego poner un mensaje que está andando. Hay que intentar hacer cosas. Ahí está, ¿ves? Hay que intentarlo. Vale. Kiyanita ahí haciendo cositas. Se lleva por ahí la tercera kill. Víctor ya hace pupal también. Vale. Vamos a intentar limpiar esto nosotros. Y esto que va a ser alma Hextech. No hay mucho más que decir, ¿no? Todo el mundo sabe lo que significa que se hagan un alma Hextech. La verdad que no es algo muy divertido para el equipo que no tiene el alba. Pero, ok. Habrá que vivir con ello. Vale. Pues esta vi. Podemos defender un poco la oleada, aunque sea. Nos falta aquí en Ritzcrank. No nos ha echado. No, se ha echado a Blitzcrank todavía. Se lo ha caído una vez en toda la partida. Está jugando los save. La verdad que Blitzcrank está jugando igual. Vale. Pues nada, a ver. Obviamente, como en los tres dragones anteriores no tenemos ningún tipo de visión. Ahora tampoco es que se pueda, ¿no? Ahora ya es muy difícil. Pero los primeros drakes sí que yo creo que podríamos haber hecho un poquito más en torno a ellos. Nos han quitado la jungla. Pues... Pues, 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 pues. Esto se va a decir ya de ya. Y no va a tener un resultado muy bonito para nosotros. Vamos 8-4-4, que no es mal score, pero... 3-5 el mid, 1-4 el carry, 1-6 el support. Han dado muchas kills. Yo también he caído varias veces, ¿eh? Debería ir 8-1, 8-2. Para llevar un score bonito. Pero, a ver. Se ha intentado, gente. Se ha intentado. Poco a poco. Y este también es un poquito el problema de Nafiri. Por eso no se ve tanto, ¿no? En plan, si te pones por detrás, es un campeón malo, realmente. Y tampoco tienes una forma de escapar si te enganchan. O te fedeas si revientas la partida rápido. O esto es lo que suele pasar, ¿no? Que no tienes un kit de habilidad para volver a la partida. O para... Hacer cosas, en general, ¿no? O te fedeas o te fedeas. No tienes muchas más opciones. Ok, tira bien encima de mí. Escudito por ahí. Ok, flasheo, blitz. No puedo metérmela, ¿eh? Y, gente. Me han gastado cositas. Se queda un pixel B. Oye, gente. Espero que se ha molado la partida. Ahí está Nafiri que me lo habíais pedido. A mí parecer le falta un pelín al campeón. En cualquier caso, también. Oye, si te pones por delante. Ha habido un momento que hacíamos un daño que no estaba mal. Que pesa el Víctor. Se piensa que somos frebados. Ay, que le he estado cambiando todo el rato. O sea, era la situación de partida. Me refiero. Porque te estaba pusheado. Top es un casante. Si quieres, le ha ganado un casante todo el rato. Pero creo que no es lo mejor. En cualquier caso, lo he dicho, gente. Lo hemos intentado. Aún vamos a tener una chance. Creo que porque no tienen minions. Y ya no se puede hacer... Bueno, iba a decir. Se puede hacer unas cuantas kills. Pero ha decidido jugarlo safe. Con ultito. Yo creo que se podría haber marcado por aquí. Vale. Pues vamos a darle un último try. Tiene pinta que va a ser acumular una kill más para ellos. Pero oye. A ver si se hacen Nashor. Vale. Nos quitan la visión del Nashor. Del tribush. Ahí está. En un segundo nos ha reventado. Se nota que va a full letalía. Full daño. Hemos volado, gente. Hemos volado. Llevamos muy, muy por detrás. Hace un buen rato que no nos podemos hacer la jungla. Si os dais cuenta también. Así que nada. Nos lo tomamos un poquito a risa. Espero que hayáis podido ver un poquito lo que es capaz de hacer Nafiri. Con esas kills del principio y demás. Creo que su punto fuerte es a partir justamente del nivel 6. Minuto 20 por ahí también. Hasta ese punto de la partida. Creo que es cuando empiezas a destacar más. Y luego. O acabas la partida rápido o te empiezas a desinflar. Es una pena. Vale. Vamos a ver qué es lo que intentan hacer. Estos tienen pinta que van a petar inhibidor sin muchos más problemas. Small de va a intentar defender. Pero obviamente no va a poder. El equipo que tira su render. Tenemos ítem. Perfecto. Y vale. Vamos a darle un último try de nuevo. No sé si se van a quedar a hacer el Nashor cuando salga vi. Lo están guardeando y están jugando un poquito por la zona. Se lo están haciendo. Pero claro. Cualquiera entra. Si entro no salgo otra vez. Como siempre. Vale. No me voy ni a acercar. Vale. Para nosotros. Lo he intentado robar. Realmente. Aunque lo hubiese robado. Obviamente. Creo que nadie tendría el Nashor ahora mismo. Nos han hecho un ace. Nos hemos llevado una kill más por ahí. Que ha sido la de Víctor. Y creo que lo podríamos haber jugado mejor. Pero lo he dicho en plan. Creo que daba igual. Si lo hubiésemos robado. Porque ha sido un estompeo. En cuanto ha aparecido el team. Así que nada. Ahora sí que es y gente. Se acaba el game. Espero que os haya molado. Like. Suscríbanse. A ver si miembros. Y nos vemos prontito. Con más contenido por el canal. Ahí está Ví. Y ya el nexo cayendo. Chao. 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 Chao.